Bernoulli tiene como forma canónica y prima más f de x por y igual a g de x por y elevado a n a ver, es verdad que es de Bernoulli si paso la x dividiendo así tengo que dividirlo todo entre x me queda y prima menos y partido a x entonces f de x sería 1 partido de x g de x sería x cuadrado y n sería 4 dice siendo n distinto de 1 se reduce a una ecuación lineal mediante el cambio u igual a i elevado a 1 menos n o sea que u sería igual a i elevado a menos 3 dice regla práctica se despeja y se deriva respecto a x teniendo presente que u es función de x se sustituye y queda lineal de primer orden se despeja y como me estás contando iba a ser el cambio de variable perdona perdona y ahora verá que a 6 prima ¿no? o sea que u sería u elevado a menos 1 tercio igual a i igual a i i prima sería menos 1 tercio por u elevado a menos 4 tercios que rollo ¿no? bueno y ¿para qué hago esto? por diferencial de u es decir por u prima ¿no? sería bueno ¿qué? y lineal me queda o no que ponga que pongo que de qué que es más difícil que qué es lo más difícil lo más difícil es irme como entonces me voy porque es más difícil montarlo todo y entonces que sí porque hay que evolucionar y salir ¿esto lo tienes decidido? ¿y para cuándo estimas? no sé ¿para cuándo no? lo más pronto posible pero no puede ser tan rápido lo tienes pensado lo tienes pensado en principio de octubre pero tan rápido no 20 días mínimos 20 días mínimos no sé no sé de eso no estoy tan seguro de eso no estoy tan seguro bueno bueno ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es que no me acuerdo ¿Tiene alguna por ahí? ¿Qué está hecha? A ver, ¿qué hacemos con la I prima? Pues que no... Se despeja ahí ¿Se despeja ahí de qué? ¿Y la I prima qué? Se deriva respecto a X Teniendo presente que U es función de X Vale, se deriva ahí Pero como la va a... ¿Cómo la va respecto a X? A ver, ¿la tiene por ahí? A ver... Pero... Pues queda así, tío Y ahora... A ver lo que queda Venga I prima E Menos un tercio Por U elevado a menos cuatro tercios Por U prima Menos U elevado a menos un tercio Partido de X Igual a X cuadrado Por I a la cuarta Que sería U elevado a menos cuatro tercios Entonces se divide todo Entre U elevado a menos cuatro tercios Que era el truco Y ya quedaba más bonito U elevado a menos... Queda U arriba Y ya queda bonito Y ya es lineal Es lineal porque queda Queda I prima Para que quede U prima Hay que multiplicarlo todo por menos tres ¿Qué es lo que queda? Ahora dice en lineal f de x sería 3 partido de x g de x sería menos 3x cuadrado y se hace la formulita se integra el coeficiente de y o de u en este caso que sería la integral de 3 partido de x diferencial de x que es 3 por el logaritmo neperiano de x se pone en forma exponencial esto le ponen aquí en los apuntes f mayúscula de x y ahora hay que hacer elevado a f mayúscula de x que sería e elevado a 3 logaritmo neperiano de x por los trucos de los logaritmos yo esto lo puedo poner así x al cubo porque esto sería e elevado al logaritmo neperiano de x al cubo y no y ahora se calcula a esto se le llama g mayúscula de x y queda que hay que hacer la integral de g mayúscula de x por g minúscula de x que es menos 3x cuadrado diferencial de x esto sería menos 3 por la integral de x elevado a 5 diferencial de x que es menos 3 por x sexta partido 6 queda menos x sexta partido 2 y esto se le llama h de x h mayúscula de x h mayúscula de x entonces queda que g x mayúscula por y g de x mayúscula por y e igual a h de x que es menos x sexta partido 2 más c ahora paso x cubo multiplicando digo dividiendo y queda menos x cubo partido 2 más c partido x cubo esto no es y yo he puesto aquí y esto no es y esto es u entonces una vez que tenemos u ¿qué hacemos? ¿dónde? aquí y es igual a x elevado a menos un tercio bien ¡Gracias!